Si mi niña se durmiera, la costaría la cuna con los piececillos al sol Y la carita de la luna, ey, 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 ey Y el niño está llorando porque no tiene cuna Su padre es carpintero y le va a hacer una, ey, 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 ey Y el niño está llorando porque no tiene cuna Y el niño está llorando, claro no tiene cuna Está tranquila Julia Plena de dos Julia 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 Cara a la lluna Julia Pau ets el sol Julia Tota tranquil·la Julia Plena de dos Canto Una nova promesa I el cel obria una llum M'explica contes històries Que jo et llegiré a tu Julia 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 öst ¡Gracias! 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 ¡Gracias!